Entonces vamos a empezar. Aprovecho para saludar Paco que acaba de entrar en la sesión, lo he visto ahí en el chat. Entonces, yo soy Domenico de Siena, lo veis ahí en la pantalla, mi usuario de Twitter es Urbano Humano y esta es una nueva sesión de Think Commons. Think Commons, lo recuerdo, es un proyecto que consta de una serie de sesiones semanales todos los miércoles a las 7 y media sobre temas relacionados con cultura libre, con Open Government y Procomun. Entonces, pues hoy vamos con la última sesión del 2011 y como veis el título es Lo vamos a cambiar todo. He estado ahí pensando un poco cuál podía ser el título para esta sesión de clausura un poco del año, esta es la sexta sesión y tenía un poco ganas de hacer una sesión un poco de resumen en el que podamos debatir sobre unas cuantas cosas que ya hemos visto a lo largo de las 5 sesiones anteriores y luego introducir a las próximas sesiones. Entonces, os recuerdo ya que tomaremos, ahora haremos una pausa y retomamos el 11 de enero con nuevas sesiones. Luego, al final de esta sesión ya os recordaré cuáles son las próximas sesiones, cuáles son los temas, etc. Entonces, pues os decía, esta sesión es un poco, diría yo, quizá un poco personal, va a ser un poco peculiar y me gustaría que un poco las reflexiones quizá también personales que iré haciendo puedan servir para establecer con vosotros un debate como más cercano. Os recuerdo que el hashtag para ir tuiteando sobre estas sesiones, Let's Change, también he estado ahí pensando cuál podría ser el mejor hashtag y al final creo que este puede ir a presentar bien un poco el espíritu de la sesión. Así que vamos a empezar. Creo que quizá esta imagen es la imagen del año. Yo creo que todos, no sé si todos, pero yo creo que una gran mayoría de personas pueden considerar que esto ha sido algo histórico y que representa probablemente un antes o un después. Las fechas, los eventos, digamos que este tipo de acciones probablemente pueden marcar claramente temporadas y movimientos, etc. Aunque sabemos que las cosas nunca llegan así de repente, siempre hay muchos factores que afectan luego y que son responsables luego de determinados movimientos o ocurrencias, etc. Y entonces yo sinceramente me considero bastante, no sé si decir afortunado, pero me hace bastante ilusión haber podido presenciar presenciar y de alguna manera también un poco apoyar todo lo que ha ocurrido aquí en Madrid con el 15M. Además he tenido la suerte de vivir justo al lado de la plaza, así que he podido vivir un poco muy de cerca esto. Todo lo que ha ocurrido es todo lo que sigue ocurriendo. Otro, digamos que la idea un poco también de estas sesiones es ir recorriendo cosas que han ocurrido durante este año, estos últimos meses y relacionándolas con algunos conceptos que hemos visto un poco en las sesiones y de alguna manera que he podido experimentar de primera mano durante estos eventos. Yo considero que con el 15M y con las acampadas, etc. lo que he podido experimentar directamente es esto de la condición glocal. De qué manera justamente todo lo que estaba ocurriendo en Madrid realmente afectaba a una escala mucho más grande y al revés. No como el retorno y la comunicación horizontal que ha habido entre varias ciudades en España y también fuera de España de alguna manera ha ido alimentando todo el proceso. Y eso creo que ha sido bastante evidente en el 15M y sigue siéndolo ahora en las siguientes etapas. Y otra cosa que me parece interesante es que con estos eventos empezamos a experimentar de primera mano un poco la conciencia de él. Yo noto como que... y de hecho quiero recordar justo que antes de lanzar la sesión de hoy hubo un pequeño intercambio de opiniones en Facebook sobre un poco el tema de esta sesión y me pareció interesante un poco lo que planteaba... Espera que estoy... Lo que planteaba Adolfo que yo antes de las sesiones intento siempre publicar previamente la presentación para que podáis verla y de alguna manera ir comentando incluso antes que la sesión empiece, ¿no? Y lo he hecho también esta vez y Adolfo, Manolo y César comentaron algo acerca de un poco de la presentación y empezó Adolfo comentando que le parece... no sé si está en línea, me gustaría... De hecho me gustaría tener un feedback directamente de su parte. Él se preguntaba del porqué en mi presentación y esto no puedo decir que incluso no ha ocurrido solo en esta sino que en las anteriores también, insisto mucho en el concepto de red y él también hacía una pregunta como más amplia por qué cada vez más se habla siempre y se insiste mucho digamos como que es como en la nueva palabra, ¿no? La red como está cobrando fuerza este concepto en detrimento de otras palabras, de otros procesos que siguen estando allí y que también probablemente tienen su consecuencia y su parte interesante y positiva, ¿no? Entonces Adolfo justamente se preguntaba, decía, ahí estoy hecho en falta, entre las categorías que comentas es el concepto de la Asamblea, ¿no? Se pregunta si no estamos obsesionados con el tema de la red y que hay también otras categorías como lo colectivo que además de la red que sería interesante profundizar y un poco debatir, ¿no? Bueno, yo y luego también César un poco comentaba que le gustaba algo, que lo veremos después, que es la desastencia y también, digamos que insiste también un poco en el tema que plantea Adolfo y digamos que él aporta, digamos, una reflexión que decía que probablemente el tema sería, digamos que el tema principal sería en conseguir separar entre otras cosas, ¿no? El tema de la comunidad, de las redes, de las asambleas, del colectivo, etcétera, ¿no? Yo hablo muy a minuto de la diferencia entre identidad colectiva y identidad, digamos, en red y entonces ese tema me interesa bastante, así que me gustaría también ver un poco por ahí por el chat qué es lo que os interesa, qué es lo que opináis vosotros de hecho agradezco a Paco que acaba de copiar en el chat justamente lo que comentaba Adolfo Entonces yo también le he contestado a Adolfo y lo que creo es que insisto mucho en hablar del concepto de red primero porque creo que estamos experimentando algo que no conocemos, que es relativamente nuevo y también porque es algo que todavía no entendemos yo creo que es realmente complejo entender en qué consiste la red y cuáles son las ventajas o en general las consecuencias porque puede haber también desventajas de la red, ¿no? en las organizaciones y la red, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esto es un tema que es como muy de actualidad y entonces en este resumen un poco del 2011 me parece que es importante insistir en este tema así que yo siempre echo un poco en el chat por ver un poco cuál es vuestra idea acerca de este tema y de los demás que os voy un poco a presentar Otro tema que me parece muy potente es la informalidad y creo que también en este caso lo del 15M ha sido un ejemplo de cómo lo informal puede ser transformador de hecho ni siquiera quiero decir revolucionario porque aquí lo que estamos asistiendo también es una transformación que afecta a lo cotidiano y a nuestra forma de relacionarnos Probablemente lo que está ocurriendo es que queremos y aquí, de hecho en el chat muchos de vosotros con muchos de vosotros ya hemos hablado de estos temas aquí lo que hay es que lo que queremos es vivir mejor es decir, lo que estamos viendo es que en el ámbito de nuestra vida cotidiana empezamos a tener una, como diría yo, no sé si una necesidad pero un empuje a buscar fórmulas de vida cotidiana y en muchos casos que tienen que ver también con la socialidad es decir, con nuestra relación un poco con nuestro entorno social y luego también el entorno físico como puede ser lo urbano, la ciudad estamos volviendo a desear ser protagonistas de estos ámbitos y a mí lo que me parece fascinante es que lo queremos lo estamos haciendo de una manera informal o mejor dicho, lo informal nos está permitiendo hacerlo y cuando hablo de informal siempre la cabeza me llama un poco el ejemplo de Edumit que no sé cuántos de vosotros también ya conocen yo siempre lo comento por aquí que son encuentros muy muy informales de personas interesadas por la educación y el aprendizaje que ocurren de momento aquí y en Madrid que tienen un planteamiento muy muy informal y muy horizontal y creo que tienen un interés especial justamente por eso aprovecho para saludar los nuevos llegados veo por ahí a Silvestre, veo a Jaime aprovecho para saludaros es un placer contar también con vosotros hoy en esta sesión y entonces seguimos entonces esto era la... a propósito de informalidad esto es la resastencia lo que llamaba también la atención a César en Facebook que comentaba que viviendo un poco esta presentación le llamó la atención la resastencia y la resastencia fue una manifestación que justamente ocurrió en el Puerta del Sol el 14 de mayo y eso tiene que ver un poco lo comentaba antes que las cosas claramente nunca llegan de repente para mí es bastante interesante ver cómo en ese momento en España estaba ocurriendo algo y como la Resistencia y como el 15M realmente ha habido muchas más cosas ha habido la operación Goya ha habido no lesbotes, etc. y como todo esto estaba de alguna manera creando un... no sé si llamarlo un movimiento pero un sentimiento quizá de... como decirlo, un sentimiento de un poco de... quizá como lo comentábamos de protagonismo civil y ciudadano frente a lo que está ocurriendo en España y a nivel internacional y las fórmulas en que se han manifestado esas ganas de protagonismo digamos en un sentido positivo han sido disparos y esta, digamos, para mí es de las más... de las más graciosas entonces en esta organización se reían un poco de la crisis un poco tomando el pelo al... no tomando el pelo sino usando un poco la... el hecho de reírse para protestar un poco a la actitud de bancos de sindicados, de partidos que nos toman el pelo a continuación eh... ah, dice... dice Jaime que pensaba que la disasistencia era... era una errata, ¿no? no, no, le puedo confirmar que no es... no es una errata y era algo... algo claramente buscado, ¿no? eh... digamos que entre... entre las... las cosas que también creo han marcado... han marcado el... este año aunque... aunque quizá explotó en el año anterior es el tema un poco de Wikileaks pero digamos que aunque esto haya explotado en el año anterior de hecho también hubo la polémica porque no... en el time no salió Assange como como hombre del año justamente by the way eh... justo hoy salía sale el nuevo hombre del año en el time que... eh... que... que es la... es el indignado, ¿no? el... es el... el hombre del año y... no, pero lo pongo lo pongo aquí porque... porque creo que en este año en el 2011 eh... del rendir cuentas y... o dicho no, digamos en... en inglés la accountability eh... ha llegado a una... a un nivel bastante... bastante... amplio, ¿no? es decir que estamos empezando a hablar de estos temas ya no solamente en un ámbito de profesionales o... digamos de... como decirlo de personas un poco preocupadas por el tema de la democracia etcétera sino que empieza a hacer una demanda eh... mucho más eh... mucho más repartida en la población ¿no? y así que yo creo que esto también es un tema que caracteriza el... el 2011 otro tema que también hemos visto en las sesiones es este concepto que también es un poco un invento y que sí sin duda quiere ser una excusa también para ir reflexionándose en la idea de... un poco de esta identidad líquida, ¿no? que nos puede caracterizar o por lo menos yo lo entiendo así repito esta sesión es bastante bastante personal y me lanzo a la piscina con un poco con mis reflexiones y ahí ya realmente si... si... si digamos no... no estáis de acuerdo si queréis eh... de alguna manera contrastar o debatir a estos conceptos justamente estamos un poco ahí para eso y esta idea de la identidad líquida digamos que es como un poco una traslación del concepto de... un poco de la contemporaneidad líquida sociedad líquida de la que habla Bauman y que como últimamente estoy digamos trabajando bastante sobre el concepto de identidad yo traslado a ese ámbito ¿no? es decir que realmente lo que siempre hablando desde el punto de vista personal de la experiencia personal lo que me ha parecido extraordinario y que he podido experimentar por ejemplo con el 15M es esta idea de la identidad líquida ¿no? es decir que tiene que ver luego también con esta idea de colaborar y de trabajar en la red es decir que en cualquier acción ha habido muchísimas en ningún momento he sentido necesidad de tener que pertenecer a cierto grupo para tener que hacer algo ¿no? es decir no necesitaba la autorización de nadie para apoyar digamos las acciones o el movimiento con cualquier tipo de acción y de alguna manera simplemente me sentía reconocido en una serie de demandas y una serie de en una ética general en la que yo luego podía entrar y actuar según mis principios según mi propia identidad ¿no? sin tener que pertenecer a otras identidades colectivas y entonces en cada una de estas acciones claramente mi identidad se mostraba de una de una de una forma diferente es decir se amplificaba una parte u otra de mi identidad y eso digamos creo que no suponía ningún problema y supongo que muchas más personas creo que también han podido un poco experimentar todo esto veo que hay otra persona en el chat Movere o Movere que justamente se pregunta si cualquier persona del mundo se puede colar en esta conversación le confirmo que sí justamente ahí está un poco el tema de este formato bueno otro tema que realmente un poco ya le hemos visto esta idea de las dimensiones de lo cotidiano es decir que que la ciertas situaciones que algunos estamos viviendo otros probablemente ya han vivido o van a vivir nos ponen un poco en la posibilidad o en la necesidad de preguntarnos sobre ciertas formas de vivir lo cotidiano lo comentábamos antes y aquí hablo de las dimensiones porque lo que yo entiendo es que estas dimensiones se están se están multiplicando y bueno veo que en el chat también están desde México aprovecho para saludar y justo en estos últimos días he tenido varias discusiones con con algunas con varias personas que de hecho no sé si están por ahí por el chat con Francesco con Manu con Antoine que de hecho me gustaría que si están para podrían también aportar su punto de vista que tenía que ver un poco con de qué manera en esta situación global que comentábamos antes y con un despliegue que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías nos encontramos frente a una existencia en la que disponemos de muchas más dimensiones y en ese contexto nos encontramos en la necesidad de tomar muchas más decisiones que nuestras generaciones que las generaciones anteriores y ahí digamos que veo que que hay formas de entenderlo diferentes hay algo que creo que todos entendemos que de alguna manera siempre estamos sujetos a una a una presión social que simplemente es muta pero que está ahí es decir que probablemente la presión social que tenían nuestros padres no es la misma que tenemos hoy nosotros pero seguimos teniendo esa dimensión y esa presión social pero lo que yo entiendo es que debajo de esa presión social nosotros tenemos una serie de dimensiones y una serie de posibilidades de elección que son mayores a las que han tenido nuestros padres y eso por un lado lo veo como algo positivo y por otro lado como un tema un poco problemático porque supone nos exige elegir en cada momento y eso parece un poco demasiado filosófico pero realmente estamos hablando de cosas muy sencillas y aquí digamos que Francesco podría ser un poco no sé si el referente pero una persona aunque podríamos dialogar mucho sobre esto pues todo el tema de la por ejemplo del mail de la dependencia de la conexión y todo eso cuántas veces al día vemos el mail qué dependencia tenemos del mail realmente esta conexión que nosotros tenemos que aumenta y que cada vez más es móvil y se mueve con nosotros yo personalmente estoy trabajando en eso ya lo veremos al final de la sesión pero nosotros realmente estamos digamos asumiendo eso como algo natural normal o como una tendencia que quieras o no formar parte de nuestra vida pero nos pone delante realmente una nueva cuestión es decir nosotros podemos elegir no usarlo nosotros podemos elegir consultar el mail solo una vez al día es decir no por el hecho de que tengamos tenemos la posibilidad de hacerlo constantemente tenemos porque por qué hacerlo y ahí tenemos la pregunta si hacerlo o no hacerlo mejora o empodera nuestra calidad de vida así que es un poco para explicar la importancia de este tema y de por qué siempre hablo de las dimensiones de lo cotidiano y en ese contexto para mí es súper importante hablar del ambient awareness porque tiene mucho que ver es decir todo este continuo lo hablamos también creo que era con Antoine por qué o no sé si con Francesco bueno por qué esta obsesión por ir publicando constantemente información en internet ¿no? es decir cuál es cuál es la ventaja por qué no 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 parar y publicar solo aquellas cosas que consideramos realmente interesantes ¿no? y ah no creo que era justamente me lo estaba pensando creo que era Gonzanti no sé si está por ahí en el chat si lo hablábamos con Gonzanti que justamente me hablaba de un de un autor pero no recuerdo del que no recuerdo el nombre digamos básicamente también es alguien que fue uno de los padres también del concepto de realidad virtual y esta persona digamos insiste en que nosotros tenemos que seleccionar y hacer como una cierta selección en las cosas que publicamos en internet ¿no? y yo siempre he visto una cierta utilidad sin embargo en todas aquellas publicaciones que hacemos de forma casi automática de hecho ahora por ejemplo el Google Plus permite publicar fotos de forma automática casi automática ¿no? y también de forma automática nosotros comunicamos si queremos a los amigos donde estamos y yo siempre he considerado este tipo de información junto a la que nosotros publicamos a nuestros estatus que publicamos en Facebook Twitter etcétera como los las herramientas que nos permiten crear este ambiente de awareness ¿no? es decir una serie de microinformaciones que permiten crear un entorno que ya no es solo un entorno espacial físico sino que es un entorno mucho más amplio ¿no? y aquí me pregunto volviendo también a lo que comentaba antes de nuestra necesidad de elegir y de alguna manera posicionarnos frente a todas las posibilidades que tenemos esta es otra posibilidad es decir es cierto que si nosotros publicamos mucha información creamos un un ambiente awareness que de otra manera sería mucho más difícil recrear sí veo que en el chat también un poco este hace referencia a una a una discusión que hubo lugar en Facebook hablando de MetaWork y va va a poner alguna referencia en el chat sobre lo que se ha comentado así que si bueno en los que chat podéis ir comentando sobre el tema entonces bueno no sé si se ha ido muy bien este concepto pero es un poco cosas que que me rondan en la cabeza y que me gustaría compartir y en todo esto esto realmente el concepto de las identidades y las acciones de red y ya lo hemos visto un poco un poco antes tiene que ver con con la red con las identidades líquidas etcétera vemos como la suma y la cohesión la conexión entre identidades que ya no son colectivas sino que son individuales permiten crear acciones colectivas y conectadas entre ellas y yo en cualquier momento me puedo mover de una acción a otra de un grupo a otro de una comunidad a otra sin tener que depender o de alguna manera ser esclavo de esa identidad más general siempre ese es un tema que también bueno me interesa bastante y lo suelo comentar a menudo esa diferencia entre identidad colectiva y un poco la identidad personal pintando de alguna manera no quiero tampoco poner así pero como problemática más que negativa problemática un poco en algunos casos las identidades colectivas porque de alguna manera aplastan luego las identidades personas en el sentido de que cada persona es capaz de actuar de una forma diferente en función de si lo está haciendo como algo personal o en nombre de una identidad más colectiva y eso me ha parecido también bastante contradictorio y luego un poco retornando y aquí me gustaría espero que esté todavía por ahí Alfonso que es un poco para mí mi referencia en todo esto también para mí el 2011 también ha sido un poco el año o quizá no sé si ha sido para todos así quizá ha sido más personal mío seguramente lo ha sido para Alfonso creo digamos la toma de conciencia de la importancia de la descentralización y un poco de la reflexión sobre el control y en algunos casos también un poco de la propiedad de los datos de las personas de las administraciones públicas etcétera hablábamos antes de la accountability y de la transparencia y esto digamos que es como un concepto un poco diferente y como lo llamaría Alfonso creo que lo llamaría un poco independencia o autonomía digital es decir empezamos a darnos cuenta de que es importante que nosotros tengamos el control sobre nuestra presencia digital nosotros cada vez más vemos como utilizamos la red para trabajar el cloud que se llama cloud computing tenemos todos nuestros dados colgados en internet yo soy un gran vamos usuario en ese sentido uso todo muchísimo servicio tengo todos mis datos en internet porque considero que es más probable que los pueda guardar allí que en mi ordenador que es más probable que se rompa mi ordenador que todos estos servicios que están un poco en la red pero quizá personalmente también hablando un poco con Alfonso me he sensibilizado cada vez más en la importancia de tener un poco el control sobre estos datos y en general sobre la importancia de descentralizar cualquier cosa también eso en muchos discursos que hemos hecho hasta ahora en estas sesiones lo hemos aplicado a la ciudadanía a la ciudad la ciudad open source el peer-to-peer urbanismo etcétera pero en este caso digamos estamos hablando de algo mucho más personal y cotidiano y de hecho digamos que justamente el 2011 también es el año en el que el año en que se ha estrenado Jáspora que justamente la red social que nos ha prometido conseguir hacer esta descentralización en el ámbito de las redes sociales ya veremos que yo también personalmente estoy implicado en un proyecto que intenta llevar este tema a la gestión de la identidad digital de las personas pero bueno entiendo yo entiendo que este es un tema de este año y que probablemente en el año siguiente que viene vamos a profundizar todavía más en este tema y digamos que bueno quería recordar algunos otros momentos importantes de este año por lo menos para mí el no les botes el movimiento no les botes para los que no lo conocen no sé si si la gente de México lo conoce es todo un movimiento nacido aquí en España antes de las elecciones autonómicas y luego del Estado sobre digamos una campaña de para que para votar digamos otros partidos que no sean los partidos mayoritarios en este caso el PSOE el PP y el CIO no solamente por ser los partidos más grandes sino porque han sido los que juntos encontraron un acuerdo histórico y muchas otras cosas más importantes no ocurre o no ha ocurrido para aprobar la la que se denomina la ley simple es decir una ley que intenta de alguna manera meter meter las manos sobre sobre internet controlar algunas cosas tiene que ver con las GAG que también aquí en España está teniendo algunos problemas pero de alguna manera lo que estaba claro aquí era que frente a la gran oposición que estaba recibiendo desde la sociedad es decir los ciudadanos no querían esta medida estos grandes partidos se han juntado para para aprobar un poco esta reforma y estas son cosas que en España no es la primera vez que ocurre por ejemplo con la guerra de Irak ocurrió lo mismo y lo que creo que la novedad en este caso ha sido justamente que todas estas transformaciones de las que hablábamos antes en la manera de vivir lo cotidiano la manera de relacionarnos las nuevas tecnologías empiezan a colar más digamos entre nosotros entonces esta campaña hubo una repercusión mucho mayor que probablemente los partidos no nos esperaban de hecho esto es anterior al 15M siempre digamos las instituciones los partidos sindicados de alguna manera siempre entendían esto como un movimiento de internautas esto también siempre es bastante gracioso como como los ciudadanos son internautas como los ciudadanos siempre se le dan algunas etiquetas y justa la la operación 20M también me pareció relevante de hecho me gustaría también saber qué opináis vosotros de esta operación hubo otra que no he metido pero que también es bastante interesante pero bueno tiene que ver en este caso la operación 20M digamos que llamaba justamente a votar a los partidos pequeños y minoritarios para un poco votar nulo para un poco dar un mensaje de todas un poco para entender que los partidos mayoritarios los ganadores realmente representan una minoría de la ciudadanía en muchos casos por ejemplo en este caso ahora mismo en España ha ganado el PP y en todos los medios un poco la comunicación que hemos tenido es como una mayoría aplastante entonces la sensación que tenemos es que en España hay una gran mayoría de personas que apoyan al PP y sus políticas y luego cuando vamos a ver las personas que realmente han votado yo no sé pero me parece que es menos del 30% eso es importante y esto es importante tener conciencia de eso digamos que ahora mismo en España va a gobernar un partido que ha tenido digamos el apoyo explícito de un 30% de españoles y eso bueno no sé porque decía el PP anteriormente también ha sido lo mismo con los otros partidos pero eso un poco esta operación lo quería un poco poner en evidencia otro tema que creo que que bueno aunque muchos de las personas que también veo en el chat y que conozco ya lo tienen bastante asumido yo mismo digamos el otro día un poco reflexionando me doy cuenta que en realidad muchas de las cosas que están ocurriendo tienen que ver también con que con que damos por asumido cada vez más personas el marco de la cultura libre entonces y eso tiene que ver justamente con la protesta de no los votes y etc contra la ley SINTE y todo este tipo de acciones que hay en todos los países también en Francia se ha aprobado unas leyes de parecida y tal también cada vez lo intentan etc y vemos como cada vez más los principios un poco de la cultura libre y yo diría también un poco de la cultura hacker entran en la sociedad en este cotidiano entran cada vez más y a mí me parece relevante muchas de las cosas que ocurren ahora serían serían impensables es decir que creo que eso tiene que ver también un poco con esta conciencia que creciente acerca de lo común cada vez más el procomún lo común son cosas que vuelven a ser importantes yo creo que este es un tema también fundamental bueno el Edumit no podía faltar como un ejemplo justamente este Edumit también bueno aprovecho justamente como veo que se comenta en en Facebook como los que han seguido las sesiones anteriores en el chat perdón los que han seguido las sesiones anteriores ya también lo saben siempre hablo de los PACs de esta manera muy española de agregarse en estas identidades colectivas con unas características muy bien definidas y justamente Eiza o Jaime es la referencia en esto es la persona que me comentó esto yo siempre siempre lo comento pero es el que me comentó esto me lo explicó Jaime ha sido un buen comedia de trabajo durante muchos años y hemos tenido muchas discusiones sobre la cultura española en estas discusiones también hemos hablado de esto y yo con el tiempo creo que he entendido ese concepto y le doy toda la razón y de hecho siempre lo comento un poco en estas sesiones en las charlas en las conferencias etc bueno hablábamos de EduMeet y EduMeet también es algo que ha empezado en el 2011 y entonces para mí es lo comentaba ya antes un poco de que se trata son unas reuniones informales para hablar discutir comentar compartir ideas opiniones proyectos sobre la educación y lo que es interesante es que tienen un funcionamiento que en sí mismo es muy horizontal y muy abierto y no tienen un objetivo definido más allá del compartir ese tipo de opiniones y debates es un poco lo contrario por ejemplo de las asambleas en las que se tiene que llegar a una decisión final que además en muchos casos hemos visto por ejemplo 15M que tienen que ser a unanimidad en este caso no se intenta llegar a ningún acuerdo a ningún proyecto final nada de todo eso y como no hay un programa cada vez que hay un EduMeet todo empieza desde cero entonces eso me parece muy interesante de hecho animo a la gente de México digamos a aquellas personas que quieran empezar a experimentar a experimentar ese tipo de reuniones a hacerlo y nos gustaría que si lo hacen que se comuniquen utilizando el hashtag EduMeet para que nosotros podamos entrar un poco en ese en esa red que a lo mejor se puede crear alrededor del mundo de hecho de hecho esta es la única digamos se puede llamar regla que existe no existe una página web todos pueden hablar de ello todos pueden crear eventos digamos que se llamen así nos gusta hacer posible que se use ese hashtag un poco para tener constancia de que es lo que se está un poco haciendo y de hecho también nosotros para un poco organizarnos en lo que usamos para esas reuniones que suelen ser quincenales quedamos a través de Twitter compartiendo un poco información usando este hashtag bueno ya llevo llevo ya bastante tiempo hablando voy a saltarme eso además de además digamos de eventos de conceptos etcétera que creo que que se han que han sido muy importante en 2011 yo creo que también hay como ciertos espacios que se han como un poco confirmado por lo menos para mí personalmente como como ejemplos y como espacios transformadores por lo menos aquí en Madrid uno es el campo de la cebada de hecho es donde empezó donde empezó el y que es un espacio que ahora mismo está siendo autogestionado por los ciudadanos otro espacio es la Rava Calera que siempre aquí en Madrid un edificio enorme que también está siendo autogestionado por los ciudadanos y otro espacio es el medio alatrado digamos que para mí son espacios que favorecen aquellas creaciones colectivas que de alguna manera pueden o deberían caracterizar digamos la construcción de una ciudadanía y los tres ejemplos también responden a maneras diferentes de entender esos espacios digamos que partiendo del primero hasta el último digamos que que hay como maneras diferentes de gestionar estos espacios en muchos casos todo depende de cuántas puertas hay antes de entrar de cómo se gestiona si es una gestión pública si es informal etcétera pero los tres me parecen muy interesantes y muy relevantes y bueno y creo que seguramente están aportando mucho un poco a la construcción aquí en Madrid y ahora digamos que un poco para ir acabando en esta sesión voy un poco en la parte todavía más personal un poco comentando aquellos proyectos que personalmente he puesto en marcha en este año sobre todo al final un poco de este año uno de ellos es Think Commons es decir estas mismas sesiones que digamos que realmente lo comento aquí también porque todavía no tengo muy claro cómo va a evolucionar el formato de las sesiones y tengo claro que cada semana va a haber una sesión la sesión anterior me ha encantado porque digamos que por primera vez me he movido hacia otro lugar y he tenido la participación de la participación de digamos de la gente de iniciativas ciudadanas y ha sido muy rico ellos ya son tres yo estaba también un poco atento a lo que se comentaba en el chat y ha sido todo mucho más rico y en ese sentido me gustaría también tener por esta parte una especie de feedback por un poco saber cómo lo veis y cómo os gustaría que esto evolucionara de hecho también aprovecho para recordar a algunos con los que ya he hablado que veo que están en el chat es decir a Jaime a Silvestre que ya le he pedido ya personalmente que colabore en una sesión pues os hago así esta petición así como en directo y así en directo también la quiero hacer a Etel y Paco y no sé si están todavía por ahí Mario me gustaría también contar con ellos en una sesión entonces y también en ese caso estar abierto a posible cambios de formato bueno Silvestre ya ha confirmado espero que los demás también puedan confirmar muy pronto así que bueno esto vamos que para mí es un proyecto bastante ilusionante y he visto que que cuanto más compartido está como que funciona mejor así que bueno espero que que podáis participar también si conocéis a a otras personas que consideráis interesante que participen y que se junten me gustaría justamente que me lo comentéis para que para que yo pueda contactar con ellos ¿no? bueno vamos a ver entonces otro proyecto así en el que estoy emitido personalmente que me hace bastante ilusiones es el proyecto de la nave ¿no? y en este caso la referencia es a un artículo también de Alfonso básicamente la nave es la idea de es una idea sobre la que Alfonso digamos lleva mucho tiempo reflexionando y que poco a poco se está transformando en una realidad y es la idea de que entre muchas personas ya realmente estamos trabajando en red estamos compartiendo mucho sin embargo todavía no hemos como de alguna manera reflexionado sobre cómo sacarle el mejor provecho a esa manera de trabajar y compartir cosas online ¿no? y entonces paso justo acabo de pasar ahora en el chat el enlace a una reflexión que él hace y que tiene que ver con este proyecto y que me parece fascinante es un proyecto también en el que estoy metido me hace mucha ilusión que ha empezado en el 2011 que creo que en el 2012 se va a plasmar y va a ser especialmente emocionante ¿no? en este caso también porque las personas digamos que probablemente formarán parte de este proyecto son personas muy cercanas y hay una componente emocional muy fuerte así que bueno también en el en el slide debajo de la nave veis que hay un link si queréis tenéis más curiosidad sobre este proyecto podéis visitar un poco la página y tener un poco más de información otro proyecto también personal es el proyecto Sentient ID que tiene que ver con el concepto de Sentient Identity que es un poco lo que comentaba anteriormente que es esta investigación que quiere llegar luego a determinados proyectos sobre el control de la de toda la información que tiene que ver con nuestra identidad digital y luego digamos en ese sentido trabajar mucho también sobre la conexión que ya es una realidad empieza a ser una realidad entre la identidad digital y la identidad presencial es decir si hasta hoy la identidad digital ha sido uicua y ahora gracias a digamos a los dispositivos móviles a los smartphones digamos que nosotros volvemos a juntar la identidad digital con la presencial en un espacio físico muy definido entonces eso seguramente abre oportunidad a muchas muchas cosas que tienen que ver con la manera que nosotros vivimos los entornos recordando siempre que los entornos no son subespaciales pero es especialmente importante no quiero bueno alargarme mucho sobre este este concepto además le hemos dedicado ya una sesión y encontráis también más información en la página sententid.com y encontráis más información lo que creo que es importante es que este proyecto se plantea como una investigación abierta de hecho en la página hay un blog en el que vamos contando todo y muy pronto también vamos a volcar la información sobre la identidad gráfica que creo que va a ser muy interesante la manera que vamos a utilizar para tratar este tema y espero que podáis comentar sobre ello bueno yo creo que ya llevamos mucho tiempo yo creo que vamos a ir acabando os recuerdo que que todas estas sesiones tienen lugar todos los miércoles a las 7 y media y que ahora vamos a hacer una pausa hasta el 11 de el 11 de enero y me gustaría un poco hablaros de las próximas sesiones para un poco un poco como un teaser no sé como llamarlo un para que un poco tengáis ya en cuenta la vuelta de las navidades de que de que vamos a hablar no para que digamos esta grande esta larga pausa no no de alguna manera no no apague los como puedo decir el interés para este proyecto entonces para el año que viene como os comentaba ya estoy contratando con personas que que aprecio que con la que me gustaría compartir una sesión y ya están confirmadas realmente aquí veis en pantalla tres pero realmente ya hay más de más de tres aquí os comparto las que las que ya están confirmadas en términos de fecha y con un tema que son en el mes de enero pero también hay muchas más y justamente ya cuento yo creo que ya que estoy en directo ya cuento con con todos que ya os he comentado quiero contar con con Jaime con Silvestre me gustaría contar con Paco con Etla etc. para para otras sesiones pero en esta bueno en el 11 de enero vamos a hablar con con Cristian Figueroa con el que he tenido el placer y y la decisión de colaborar en diferentes proyectos y trabajando sobre temas de redes etc. en Latinoamérica y que justamente nos va a hablar de eso de temas de redes de las comunidades colaborativas que relación tienen esta con la innovación las organizaciones etc. muchas realmente muchas de las reflexiones que hago también sobre estos conceptos tienen que ver con charlas con diálogos con qué he tenido con él y entonces seguramente esta decisión va a ser muy muy interesante sobre estos temas luego el 18 de enero estaremos con con Jorge Toledo y Alba Santa Jorge Toledo el la cajida muchos de vosotros quizás lo conocéis por ese por ese nickname en Twitter veo que también está Kiko aprovecho para saludarlo en el chat chao hola Kiko entonces Jorge nos va a hablar de la relación que digamos de un tema que él está trabajando desde hace mucho tiempo y también Alba que es de qué manera todos los principios que nosotros ya conocemos sobre la cultura libre que de alguna manera experimentamos con el uso de licencias Creative Commons cómo eso se traslada al tema de la propiedad intelectual en temas de por ejemplo en dominio como la arquitectura o la propiedad industrial las paredes etcétera este va a ser un tema muy muy interesante muy de actualidad así que estaremos atentos también a esta sesión y el 25 de ayer estaremos con Alfonso que ya os he nombrado muchas veces en esta sesión para para hablar justamente de cuáles son la razón de ser de la programación abierta y distribuida es un poco lo que comentaba en esta sesión de la importancia que yo creo que está adquiriendo que ha adquirido ya en este 2011 y que creo que va a ser cada vez más importante el tema de descentralizar de distribuir entonces ya veis como en algunos también de mis proyectos personales y tengo que decir también gracias a Alfonso insisto cada vez más en este tema así que espero espero veros en esas en esas sesiones y os recuerdo que me podéis contactar al mail urbanohumano arroba gmail.com al twitter urbano-humano y también os recuerdo mi blog donde urbanohumano.org donde voy publicando la grabación de todas estas sesiones con todos vuestros comentarios en en twitter os recuerdo si no lo habéis hecho que el hashtag es let's change así que si todavía no habéis comentado os animo a hacerlo para que yo luego pueda reflejarlo en en los posts que que publico entre mañana y pasado para un poco resumir esta sesión también os invito a a digamos enviarme cualquier tipo de sugerencia y reflexión sobre los temas que hemos abordado en esta sesión especialmente y también en las anteriores y también en temas digamos de de relacionado con cómo transformar cómo cambiar cómo mejorar estas sesiones de sin 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 homens bueno yo creo que que ya está si no hay más comentario ah veo que Mario ya ha confirmado muy bien ya tenemos también Mario confirmado he visto que también Paco y Ethel también han confirmado y creo que ya tenemos los primeros dos o tres meses del 2012 así confirmados con con sesiones y también agradezco a a Jaime por por bueno por sus palabras en el chat así que bueno chicos nos vemos en 2012 nos vemos el 11 de el 11 de enero 2012 y os recuerdo el resumen de la sesión lo veis en mi blog urbanohumano.org pues un un saludo a todos chao y y y